La política española se ha convertido en un ejercicio de cinismo constante, cuando no son los corruptos negándolo y trincando, son los independentistas catalanes, son los populistas de mil categorías, son unas primarias donde se ponen a parir y luego aquí paz y después gloria, o son los de Podemos con la corrupción. El otro día, el tal Espinar, llamando bananero y cutre a Rajoy, pidiéndole que dimitiera, Espinar, el hijo de Espinar, el de las tarjetas Black del PSOE, Espinar, hijo, al que papá millonario y el alcalde de Alcobendas le regalan un piso de protección oficial, by the face, con toda la pasta del padre y luego el niño vende y por supuesto se queda con la pasta. Los de Podemos con monedero que cobró una millonada de pesetas, 300.000 euros por nada, por traer la República Bolivariana a España. manda huevos y todavía el tochulazo se pone a dar lecciones. Cuando no, Echenique, que es capaz de que le asistan la minusvalía en negro, pagando en negro a los que le tienen que llevar la silla de ruedas, limpiar, subir, asistir. De verdad, todos estos que han vivido como pachás en Venezuela o que cobran de una tele pagada por Irán. Por no hablar de la novia que está ahí por ser novia del jefe o de la exnovia que está ahí por ser la exnovia del jefe. ¿Qué ejercicio de cinismo? Eso sí, todos muy progresistas y reformistas, a los que encima pagamos el sueldo a ellos y a ellas, a todos y a todas, tú y yo, con nuestros impuestos. Gracias.